No estoy de acuerdo con que existan guardias de seguridad municipales, vehículos municipales de seguridad, porque la realidad nuestra es distinta a la realidad que hay en Vitacura, Las Condes, la realidad nuestra son distintas. Lo que sí, hay que tener un municipio que esté comprometrado con lo que es y convencido de que hay que trabajar con los vecinos, con las vecinas, con las instituciones de seguridad para obtener un buen vínculo entre la municipalidad y la comunidad para evitar actos delictuales. Eso es lo más importante. Lo segundo, la delincuencia para mí no se combate ni con manos duras, ni con manos blandas, se combate con manos inteligentes. Y para eso, reitero, hay que elaborar políticas, planes comunicacionales, planes de preventivo por parte de la municipalidad, que llegue a la comunidad, cosa que todos los tomemos en los espacios públicos, más iluminación, más tecnología para las policías, para que de esta manera podamos reducir el número de frecuencias de delitos en nuestra ciudad. Por lo tanto, reitero, yo creo que hay que dejarle a las instituciones del Estado seguridad ciudadana que actúe como corresponde y olvidarlo, por cierto, de situaciones de anuncios que si no hay un estudio previo, no puedes anunciar algo que no tienes un estudio previo, situacionales, psicosociales, lo que está ocurriendo en los distintos sectores de nuestra ciudad.